El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanias virrey de Avilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Comenzó entonces a recorrer la región del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hallanen sus senderos, elevense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, y lo áspero se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, estamos ya en esta segunda, comenzando esta segunda semana de Adviento, y la Iglesia nos hace una invitación a escuchar con atención la voz de Juan el Bautista, el precursor de Cristo, y convertir esa voz en una voz viva en nuestra conciencia. Juan no quiere gritar sin más en las orillas del desierto, donde todo es polvo y arena, sino que quiere hablar en el silencio de nuestras almas, quizás muchas veces tierra baldía, seca, y quiere hablar a nuestras almas para prepararlas, para recibir a Cristo. El Evangelio, o el Evangelista San Lucas, sincroniza la actividad de San Juan de San Juan Bautista, con el gobierno de Roma, centro político del mundo, llenomera algunas autoridades civiles y también religiosas, dos somos sacerdotes, Anás y Caifás, en sí era uno solo, pero Anás, que ya no era, pero tenía todavía influencia, y tenía mucha influencia incluso sobre Caifás. Vuelvo a repetir, San Lucas sincroniza la actividad de San Juan Bautista, con el gobierno de Roma, centro político del mundo. Esta introducción histórica nos llama la atención primero de que el Evangelio no es una leyenda, sino que es una narración de una historia real, y que Jesús de Nazaret es un personaje histórico que se mete, se inserta en un contexto de la historia determinado. San Lucas da a entender así su consciente voluntad de exponer el Evangelio como un hecho histórico. Todos, o casi todos los nombres enumerados, Pilato, Herodes, etcétera, evocan recuerdos de corrupción. Todo un símbolo de la necesidad que tiene el orden humano, no sólo en tiempos de Jesús, sino en todo tiempo, el orden humano tiene necesidad de ser redimido, de ser salvado. Juan predica la conversión, pero una conversión que no debe quedarse en meras palabras, sino una conversión que ha de madurar en hechos, en acciones concretas, en actitudes concretas, que sean reflejo de un cambio de vida interior, fruto de la salvación que nos, que se nos concede y prenda de la definitiva salvación en el cielo. cosas concretas, por ejemplo, no señala a nadie, el que robaba, que restituya como saqueo, el adúltero que retorne a la fidelidad matrimonial, el perezoso que renueve el esfuerzo de cada día para que su vida no sea una vida estéril, el frívolo o la frívola que adquiera seriedad, que adquiera hondura en el juicio, quien odia, que se venza a sí mismo, que ame, que aprenda a perdonar, etcétera, etcétera, actitudes concretas de conversión, ¿no? cada cual, ¿no? tiene que examinar en qué debe preparar los caminos del Señor, qué cosa debe arreglar en sus vidas, qué cosas están torcidas, estas imágenes que pone el profeta Isaías, hay que entenderlo también en un sentido alegórico, ¿no? estas palabras del evangelio, del evangelista San Lucas citando a Isaías, preparen el camino del Señor, hallan en sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, que lo áspero se iguale, es decir, expresiones, ¿no? Primero, elévense los valles, ¿no? qué bonito, ¿no? o sea, si estamos desanimados, decaídos, abatidos, es una palabra de aliento, elévense, desciendan los montes y colinas, ¿no? es decir, lo soberbio, lo orgulloso que haya en nosotros, tiene que abajarse, ¿no? Los humildes serán enaltecidos, los soberbios, humillados, pero no para que, diríamos, para que los humillados pasen a ser los prepotentes de mañana, sino para que todo, diríamos, quede igual, ¿no? La, los caminos, lo torcido se enderece, ¿no? ¿Cuántas, diríamos, en nuestras vidas, cuántas tortuosidades, cuántas veces nos torcemos, pidamos al Señor que eso torcido que haya en nosotros se enderece, ¿no? Etcétera, ¿no? Preparar los caminos del Señor, este es el tiempo de Adviento, es el tiempo que estamos, ¿no? viviendo, para preparar los caminos del Señor, porque el Señor quiere entrar en nuestras, en nuestras vidas, quiere salvar al mundo, por eso acaba esta, el profeta Isaías con estas, con estas palabras de, de aliento, ¿no? de optimismo, verán todos la salvación de Dios, todos, para incluso San Jesús quiere salvar a todos, quiere la salvación de Dios, que es Jesús, es para todos, para los que no creen, los que no quieren creer, los que no saben, etcétera, para todos, incluso para este mundo, ¿no? esta sociedad, podríamos decir, que vive al margen de Dios, o que ha marginado a Dios, ha echado a Dios de su historia, por eso Dios, por eso, qué bonito, de dónde viene la salvación de Dios, de la palabra de Dios, ¿no? es una, también que, que nos llama la atención en este evangelio, ¿no? la, la palabra de Dios que desciende que desciende de lo alto y entra, ¿no? diríamos, o se posa sobre Juan el Bautista y Juan Bautista lo único que hace es proclamar esa palabra de Dios. el Hijo el Hijo de Dios antes de reunir a la iglesia decía un santo actúa ante todo es humilde siervo por esto San Lucas dice bien que la palabra de Dios descendió sobre Juan porque la iglesia no tiene su origen en los hombres sino en la palabra así pues este es el significado la palabra de Dios es el sujeto que mueve la historia esa palabra de Dios vino a ese mundo que estaba corrompido pues también quiere venir hoy esa salvación es para hoy también nosotros necesitamos esa salvación Dios esa palabra es para hoy también y quiere salvarnos y ese don de la salvación no no es solamente esperarla cuando en el cielo sino que ese don de la salvación la quiere conceder Dios ya ahora ahora en nuestra en nuestro tiempo actual hoy en tus circunstancias en que vives hoy quiere darte el Señor ese don de la salvación ese don de la salvación es el tesoro que entrega el Señor ya aquí en la tierra dejemos que esa palabra de Dios entre nuestros corazones para eso prepararnos preparar eso es lo que San Juan Bautista quiere de nosotros que nos preparemos nos quiere ayudar en este domingo en este segundo domingo de Adviento en esta semana que comenzamos la segunda semana pues quiere ayudarnos a prepararnos para recibir a Cristo descendió por lo tanto la palabra que bonito para que la tierra que antes era un desierto bien diera sus frutos para nosotros preparemos pues queridos hermanos el camino del Señor preparemos el camino del Señor hemos escuchado en el Salmo hemos escuchado que bonito en el Salmo al al ir iban llorando llevando la semilla el agricultor siembra la semilla con fatiga con dolor con esfuerzo pero que bonito al volver vuelve encantando trayendo sus gavillas el fruto de ese trabajo de ese esfuerzo del agricultor de esas fatigas el fruto lo ve cuando la semilla germina y vuelve cantando trayendo las gavillas la vida ciertamente nuestra vida la vida espiritual es una lucha es un combate tenemos que esto la mortificación la penitencia es una convertirse es un luchar constante cotidiano contra nuestras pasiones etcétera como he dicho estas actitudes concretas de conversión que cada cual debe ver qué es lo que debe cambiar en su vida qué es lo que debes cambiar ya ahora en este tiempo de adviento qué es lo que debes mejorar quizás esa soberbia pues abájala humíllate ese desánimo esa desesperanza etcétera esa conversión pide actitudes concretas pide lucha pide esfuerzo fatigas pero luego vas a ver el fruto y vas a ir cantando trayendo llevando esos frutos esas gavillas por eso no te desanimes cuando uno ve cuando uno escucha hablar de penitencia de mortificación de conversión llevar una vida espiritual oración etcétera y se nos hace muchas veces como algo difícil algo duro algo triste que vaya una vida amargada no es así no es así muchas veces nos quedamos en eso y por eso luego no nos esforzamos en nuestra vida espiritual no nos esforzamos en cambiar cuántos advientos llevamos hemos vivido cuántos advientos cuántas cuaresmas hemos cambiado hemos cambiado nuestra vida hemos interiorizado la palabra de Dios esa palabra de salvación hemos dejado que esa palabra entre en lo más profundo de nuestro corazón de nuestras vidas y nos transforme muchas veces queremos reformar la sociedad reformar el mundo que la sociedad cambie pero la sociedad va a cambiar en la medida en que cada uno de nosotros cambie se transforme así va a cambiar el mundo es bonito siempre me acuerdo lo que leí lo contaba un sacerdote lo contaba en un libro un niño pequeñito que está con su papá el papá trabajando el niño que no le deja y el papá pues para que el niño le deja en paz coge un trozo del periódico en que había un mapa de un mundo lo corta en trocitos y le dice al hijo bueno ponte a armarlo y así pues el papá podía trabajar tranquilo y el niño al poco rato llega con el mundo con las una hoja que estaba cortadita en trozos llega hecha lo había hecho el niño y se lo muestra a su papá y el papá extrañado le dice al niño a su hijo cómo lo has hecho tan rápido y el niño le dijo papá era que era fácil porque al revés había la figura de un hombre era construido al hombre y por la otra cara pues el mundo se hizo qué bonito el mundo se va a transformar se va a cambiar se va a renovar en la medida en que el hombre se renueve se transforme cambie se cambia hacia Dios se convierte a Dios en esa medida el mundo va a cambiar si no cambiamos el mundo nunca va a cambiar nunca seclear otra persona que no ỏ